Hola, me llamo Lautaro Xiva Fría, juego en los Galácticos de posición 4. Les mando un saludo a mi novia, a la Luciana. Les mando un saludo a mi mamá, a mi papá, a mi padrastro y a mi tío, a mi tía. Lautaro, ¿dónde juegas en Chilecito? Yo en Atlético. Muy bien, seguimos con los chicos. Hola, me llamo Eduardo Benjamín Brizuela, juego delantero en los Galácticos y bueno, muy contento por la victoria. Un saludo. El gol fue un bochazo y cogí y se la cambié de palo a ver qué era. Sí, gracias a Dios se nos dieron en el primer tiempo y bueno, ya controlamos parte en el segundo tiempo. Para toda mi familia que me está apoyando desde Chilecito. Imagina, el 6 goles. Gracias. Hola, mi nombre es Lucas Pesquiel Madrid, soy jugador de los Galácticos y soy el arquero. Lucas, despedida, ya vamos a hacer el primer tiempo, el tiro libre, ¿eh? Sí, nunca pensé que iba a tirar, pero se me gustaba en los chullos. ¿Seludo para quién? Para mis papás, mi mamá, mis familias que me está apoyando allá en Chilecito. Seguimos con los chicos. Hola, mi nombre es Lucas Pesquiel Madrid, soy Karim Soria. Juego de puestos 10. ¿Qué partido? Sí, partidazo. Me he hecho un partidazo. Te juego con todo y tranquilo. Aquí estoy, no importa el resultado, que juguemos. Linn. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola, mi nombre es Franco Agustín Pavón, jugué con los Galácticos de Seyles y le mando un saludo a toda mi familia, a mi mamá y a mi abuela. Bueno, ¿qué partidazo hiciste con su compañero en la defensa? Estuvo fuerte y novia. Sí, estuvo firme la defensa. Bueno, ¿qué te hablaron en las habitaciones? Y que hay que meter todo y dejar todo en la cancha. ¿Qué pasó? Me dejó un calambre ahí en la última jugada. ¿Qué saludo para qué? Para toda mi familia y mi abuelo José, que me está apoyando en Chilecito. ¿Dónde estás? En Independiente. Saludos para mi abuelito. Bueno, soy José Francisco Rivero. Juego a los Galácticos de Once y bueno, ahí se nos dio el partido. ¿Se dio el gol hoy? Sí, se me dio el gol justo. ¿Cómo fue? Porque estaba la defensa del arquero. Fue un bochazo y piqué justo y... ¿cómo se llama? Hice la diagonal y la apunteé justo del arquero. En los chubios juego. Sí. Para mi mamá, para mi papá y para toda mi hermana y toda mi familia. Hola, soy Samir Pavón, de los Galácticos. Juego en el puesto 7. Saludos para mi familia, para mi mamá, para mi papá y para mi hermano. Fue durito, fue muy durito, muy bien, 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 bien. En Independiente. Sí. Hola, me llamo Rodrigo Suarte y soy defensor y volante de los Galácticos. En Chilecito juego en Independiente. Y el partido estuvo trabado, duro. Por suerte se nos dieron los dos goles y, bueno, pudimos conseguir la victoria. Un saludo para mi familia y, bueno, para mi familia. Y un saludo para mi tía Yanni, Brandon y Nayar. Hola, soy Juan Cruz Martínez y juego de 7. Sí. O sea, tú. Para mi familia, para mi papá y en Independiente. Hola, me llamo Luciano Juárez, juego en los Galácticos. Y juega de 2. Te felicito más partidos. Gracias. Sí, sí. Saludos para mi mamá, para mi hermana y para mi padrastro. Hola, soy Maldon Natana. Juego de 9, defensor de La Plata. De La Plata. Muy difícil partidos. Saludos para mi familia y para mi mamá y para mi papá. Hola, me llamo Sotomayor Matías. Juego en los Galácticos de 5. Sí, muy pechador son. ¿Dónde juegues? En los Andes. ¿Qué? 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 Saludos para mi mamá, para mi papá y para mi abuelo. Saludos. Hola, buenas. Mi nombre es Joaquín Bravo y juega de defensor en los Galácticos. Sí, es difícil, sí, hay muchos roces, pero se nos ha logrado dar el partido para mi mamá, para mi papá, para mi padrino, para mi abuela. Hola, me llamo Tadeo Carrizo, soy de Chilecito, con los Galácticos, con el 17. Y... ¿Y qué saludos quieres con el tiempo técnico? Nada, es que juguemos tranquilos y que no tengamos miedo a nadie. En el club atletico, los chubis. Sí, hay que ponerlo duro y ir a descansar nomás. Gracias, chau.